Bueno, continuamos con el cuerpo. ¿Qué les había dicho? Ya les expliqué cómo se pegaban la base, las piernas y ya tengo uno acá que ya lo rellené. Bueno, después que pegue la base y las piernas, saco las piernas, relleno el cuerpo y lo recojo acá. Y les voy a explicar cómo se... ya rellené una pierna y les voy a explicar cómo se rellena la otra. Entonces comienzo a rellenar mi pierna, la pierna y las ratonas. Que no quede ni tan apretadita ni tan floja. O sea, más o menos el relleno normal. Entonces, ya tengo rellenita mi piernecita. Ahora le voy a colocar la base de la pierna, acá del pie. Me falta un poquito de relleno. Entonces, mire, ya tiene la forma del piecito. Entonces, con la base de acá del pie, también le hago cuatro piquetes. Doblo, hago dos piquetes acá. Doblo, hago dos piquetes a la otra mitad. Igual a esta parte tiene piquete. Y coloco piquete con piquete. Coloco alfileres para que no se me corra. Y comienzo a coser. Vamos a coser. Acá lo pueden hacer con puntadita de filete. Pero en este momento también lo voy a hacer. Que sea rápido. Ustedes lo hacen con filete en la casa. Voy pegando toda la base del pie a todo el contorno del pie. Bueno, ya cosí todo. Tomo la basecita y remato. Bueno, ya tendría mi cuerpo cerradito. ¿Qué sería el otro paso? Pegar la cabeza al cuerpo. Pero primero vamos a pegarle los ojos. Entonces, los ojos de la ratona van de lado a lado. Más o menos, les voy a decir a qué distancia. De acá, más o menos como a cinco centímetros y medio. Aquí me ubico con la agujita. Y de lado a lado. De acá a acá. Aproximadamente dos centímetros. Entonces, marco dos centímetros aquí. Y dos al otro lado. Entonces, marco. Voy a pegar los ojos. Dos centímetros. De aquí a aquí me di cinco y medio. Desde la costura hacia abajo. Y de la costura hacia afuera, dos centímetros. Y de la costura hacia afuera, hacia el otro lado, dos centímetros. Entonces, me ubico acá. Meto la aguja aquí. Y salgo a los dos centímetros de acá. Con hilo negro. Voy a pegar los ojos. Entonces, salgo y me devuelvo en el mismo, al ladito donde jalí. Para hundir la cuenca de los ojos. Y ahí sí pego los ojitos. Las perlitas. No, esta si no se hunde tanto, la cuenca no se hunde tanto de la ratora. Meto mi perla negra. Y meto la otra perlita. Y me devuelvo. Me devuelvo al ojito. Puedo meter nuevamente al huequito de la perlita. Me meto acá. Y salgo al otro lado de la perla. Meto nuevamente al orificio de la perla. Y remato. Voy a rematar aquí mismo el ojito. Hago una argollita. Y envuelvo mi ojito. Remato. Voy a hacer otro remate aquí. Le doy la vuelta otra vez a la aguja. Me meto aquí al lado del ojo. Y salgo acá y remato. Y ahí sí puedo cortar. Que me quede bien pegadito. Ya después que tenga pegadito el... Pegado los ojos. Corté... Esta es una... La naricita que aproximadamente mide... Mide... Desde la punta hasta acá 3 centímetros. Entonces como un triangulito. Y aquí le hago algo ovaladito. La parte de la puntita va hacia abajo. Y la coloco acá en esta parte de la cara. Vamos a pegarla. Computada invisible. Entonces me meto primero acá con la aguja. Ubico la naricita. Que me llegue más o menos a la punta. Y salgo. Voy a iniciar aquí. En la mitad para que no se me descuadre. Entonces. Paso la puntada. Al frente donde salí. Como siempre. Y salgo más adelante. Esta es la puntada invisible. Al frente cojo la cara. Y salgo más adelante. Y cojo la nariz. Cojo la cara. Cojo la nariz. La cara. La nariz. Y así le voy dando la vueltica. Hasta pegarla completamente. Esta puntada me llama... La puntada invisible. La que se hace de esta forma. Entonces voy pegando mi nariz. siempre de la nariz salgo al frente a la cara y salgo más adelante a la nariz y así hasta pegarla toda completamente hasta llegar nuevamente acá a donde inicié entonces ya tengo pegadita la nariz remato voy a rematarla voy a otra puntadita para rematar y corto bueno ya teniendo la cabeza lista entonces la ubicamos en el cuerpo y la voy a pegar entonces la ubico acá y voy a hacer lo mismo cojo puntada en la en el cuello y puntada en la cabeza puntada en el cuello y puntada en la cabeza vamos a ponerle afileres para que voy a colocar unos afileres la centro bien centradita ahí en la cabecita para que no se se nos corra entonces ya teniéndola ahí sujetadita sujetadita entonces la comienzo a pegar entonces me voy de la cabeza al cuello hago puntaditas grandes cojo bastante tela y bastante rellenito y me voy cabeza cuello cabeza cuello y así la pego a todo el contorno digamos que ya pegué toda la cabeza entonces ya tenemos la cabecita pegadita luego por último del cuerpo vamos a pegar los brazos entonces les explico como se hacen los brazos los cosí los cosí a todo el contorno todo todo y en la parte más ancha que es esta o sea la que va a ir acá la parte de las manos es la más delgada entonces ubico de frente y que hago hago una un corte abro abro y hago un corte a solo un lado de la tela que me quede este cortecito por acá y le hago el corte a este lado también este en el caso que lo cosa a máquina todo en el caso que lo hagan con punta de filete entonces lo van cosiendo a todo el contorno con la puntadita de filete y van rellenando pero como esto es la máquina entonces le hago esa incisión ese corte ahí y para doblar y poder rellenar cuando tenga esto acá relleno relleno mis brazos y con punta yita invisible coso el el rotico que hice y ya me quedan los bracitos acá ya están rellenitos ya los puedo pegar entonces ubico mis dos bracitos esto la voy a pegar con una puntada una aguja bien larga una aguja grandota entonces ubico mi un brazo acá más o menos a dos dedos o a tres dedos de él que la la cirugía plástica que le hice aquí la costurita vaya por la parte de acá que no se me vaya entonces ubico los dos bracitos y me meto con la aguja una aguja larga y salgo al otro lado vamos a hacer inicialmente así mientras mientras se acomoda bien y así le paso varias veces así paso varias veces la aguja hasta que me quede bien sujeto hasta que los brazos me queden bien bien pegaditos bueno cuando ya le de varias veces varias puntadas acá coloco un botoncito le meto un botoncito a este lado y otro botoncito al otro lado miren el botoncito entonces pego un botón acá y pego otro botón acá ¿por qué? porque estos brazos si se me van a ver se me van a ver y para que se vean bonitos y bien terminaditos entonces les paso les coloco los botones bueno ya está todo el cuerpo de la coneja hecho ahora les voy a mostrar bueno termino acá y seguimos en un momentico un momentico